Yo soy Luis Fonsi Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te mire Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un lobo atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rido No me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo No me canso, no me rido No me doy por vencido No me canso, no me rido No me doy por vencido 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 Luis Fonsi en ningún momento Y así lo acaba de demostrar Vamos a ver cómo se resuelve este truelo Y vamos a comenzar el análisis por Antonio Bodanoich